Meditaciones Matinales para Menores 16 de Septiembre, Lugar Noruega, Palabra de Dios, Lucas capítulo 19, versículo 8 Pago Atrasado Durante el año 2004, llegó una carta anónima al Hotel Clarion Airs, en la ciudad sureña de Christian Sands, provenía de un huésped que se había alojado en ese hotel 24 años antes. Aparentemente la persona se había ido sin pagar su cuenta. He pensado mucho en este incidente desde entonces, decía la carta. Por favor perdónenme, dentro del sobre había un billete de 500 kroner, unos 80 dólares para cubrir el costo. El gerente del hotel se asombró de recibir esa carta. No podía creer que alguien confesara algo como esto después de tantos años, pero la carta explicaba que el huésped quería poner en orden las cosas. La carta estaba firmada, alguien que quiere arreglar las cosas y ahora lo hace. Lucas 19 registra la historia de otro hombre que quería clarificar las cosas. Saqueo era un recaudador de impuestos y estos tenían la reputación de engañar a la gente y cobrar más de lo que debían. Como la persona que prometía recaudar más impuestos era el que conseguía el trabajo y porque el gobierno romano no les pagaba ningún sueldo, ellos tenían que cobrar de más para ganar dinero. Un día Saqueo se enteró de que Jesús estaba en la ciudad, pero el pequeño recaudador de impuestos no lo podía ver por causa de la multitud. Entonces se le ocurrió una idea, se treparía a un árbol. Imagina la sorpresa de Saqueo cuando Jesús se detuvo debajo de la rama sobre la que él estaba sentado y le habló personalmente. Luego de muchos años de hacer las cosas mal, Saqueo decidió hacer las cosas bien. Mira señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Tanto Saqueo como el huésped noruego no solo confesaron sus errores, sino también hicieron un esfuerzo por solucionar y restituir las cosas. Eso es importante, pero no esperes 24 años para hacerlo. Sigue su ejemplo hoy y te sentirás mucho mejor. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.